Mes de promociones en Telepañal Este noviembre arrancamos con todo y con muy buenas promociones en Telepañal tenemos un 15% de descuento en sillas de comer, en practicunas, en todos los cochecitos en camisones, en ropa para el bebé, bueno en todos los productos que tengan relacionados que estén relacionados al bebé y a la mamá, que todos son muy necesarios bueno, tenemos un 15% de descuento por compra de contado Ya se vienen las fiestas, ya estamos muy cerca y seguramente se buscan muchos juguetes Sí, nos estamos preparando muy bien para las fiestas, estamos recibiendo muchos juguetes constantemente como lo recibimos todo el año, pero en este mes en particular donde todos quieren sorprender a sus bebés bueno, vamos a tener mucha variedad en precios y mucha variedad en todo lo que tenga que ver con juegos didácticos, de aprendizaje y todo lo que uno quiere que por ahí el bebé se divierta aprendiendo Este 15% es exclusivamente de contado efectivo, pero también reciben tarjetas de crédito Sí, tenemos una promoción, aceptamos todas las tarjetas de crédito y también tenemos una promoción con la tarjeta de shopping todos los viernes, un 20% de descuento y trabajamos también con créditos personales, con compras así que bueno, pese una vuelta por Telepañal, por la boutique del bebé y cualquier cosa, Mendoza 711 y también recuerden que nos pueden hacer pedidos al teléfono al 425 463 425 463, así que no duden en llamarnos para consultar y para hacer sus pedidos ¡Suscríbete al canal!